Muy buenas a todos, soy Heldor y vamos a empezar este juego random de Sandbox, que muchos me lo habéis recomendado Y creo que voy a hacer el tutorial porque no tengo mucha idea He estado toqueteando un rato El Génesis, oh Cuando todo se creó Crear un universo es un trabajo duro, ¿te gustaría darme a construir el resto? No, y se acaba el juego Tengo montones de aprendices construyendo mundos y descubriendo cosas y me gustaría asignarte algunas misiones a ti también Usa este botón para elegir los elementos Ponlos donde quieras, pero recuerda, dos elementos pueden reaccionar al contactar Si quieres consultar cuáles son tus tareas actuales, simplemente usa este botón Se mostrarán tus objetivos diarios Mientras aumenta tu experiencia como aprendiz, ganarás puntos maná Como recompensa por las misiones que completes Obtén utilizando maná, nuevos elementos y otras cosas Vale, comencemos con el día 1 ¿Te parece? Aquí tienes dos tareas sencillas Crear barro y arena Crear barro, ¿vale? Si el agua erosiona la piedra en tiempo suficiente obtendrás arena Eso es básico Vale Entonces, si mojo esto, tiene que ser barro Vale, perfecto Y ahora Piedra O no No, tengo que poner bastante Ah, no, vale, sí Lo va erosionando Qué bonito Has ganado mil De maná de estos Barra Hay barra, digo yo Barro, elemento Elemento, arena Sol Zoom Recuerda que puedes encontrar todas las opciones de clima, meteorología e iluminación Presionando este botón Este de aquí Vale Descubre la flor Activa el sistema sol Las flores que se dan Si hay barro cerca Y uso el botón de zoom Vale Hay barro Esto es barro Sí, es barro Porque es del mismo color Vale Tengo que poner sol Qué bonito Ay, qué mono Vale Y qué tengo que hacer más ¿Qué era? Usar el zoom Este es el zoom Paño Mírala La super flor Muy bonito Este es el tutorial Entonces, supongo que esto será muy simple ¿No? Cuando descubres un elemento Puedes comprarlo Comprarlo Utilizando los puntos de maná que has ganado Abre el menú de elementos Y disfruta ¿Qué me dices? Que hay que comprarlo Crea nube Activa el sistema clima Y el agua se hará vapor Que se transforma en nubes ¿Vale? Si una nube es lo suficientemente grande Se crearán rayos Usa vapor para hacerlas más grandes Vale ¿Pero qué me ha dicho de comprar? Bueno, a ver Eh, tú Clima Dale Se va evaporando Aquí hay un punto rosa No sé por qué Aquí, ¿por qué me sale esto? Uno Es por la arena Paño Vale Crea nube Tal Y ahora vapor Y tengo que poner mucho de esto ¿O qué? No sé cómo va Ah, pues sí Por esto de aquí Electro Déjame cotillar un poco Oh, puedo electrocutar el agua No parece, ¿no? Ostras, qué chulo Vale, vale Venga, seguimos Vapor, electro y temperatura Opción Una vez perdí una galaxia entera Qué desastre Este es el botón mundo Aquí puedes controlar tus creaciones Guarda tu universo Reinicia el universo Carga el universo Ay, Dios Es aquí Eh, vale Espérate Eh, borrar Por lo que sea Eh, motherfucker World Sí, es un universo No un mundo Pero da igual Vale Guardar Guarda tu universo Vale Eh, reinicio es Y ahora cargar Cargar Ah, vale Vale Fácil Ah, mira Temperatura Temperatura normal ¿Qué pasa? Hombre, no veo que pase nada Raro, ahora Pero bien Caluroso Vale Crea fuego Aumenta la temperatura Crea petróleo Los árboles quemados Dejarán caer cenizas al suelo Pon algo de presión sobre ellas Se usa fuego En el petróleo Y míralo arder Uh A ver Caluroso Ay, Dios Qué bestia Tengo que poner presión Tendré que echarle piedra A las Cenizas ¿Estas son las cenizas ya? No O sí Sí Vale Petróleo Tengo fuego Espérate Vamos a ver Petróleo Y que arda Qué chulo, tío O sea No sé Me está pareciendo un poco raro Lo que es el juego Pero no está mal A ver Semilla Elemento Fuego Petróleo Y pico Debes minar la montaña Usa la herramienta pico en la montaña Y descubre un nuevo elemento Crea árbol Planta una semilla en el barrio Y activa el sol Para hacer crecer un árbol Crea lava Calienta piedra Haciendo arder petróleo O unos cuantos árboles Con fuego Vale Entonces hemos dicho Minar la montaña ¿Cómo mino yo la montaña? ¿Es aquí? Sí Pico Vale Lo que Tengo que crear lava También Entonces ¿Podemos hacer un mini Volcancito? Así Super mono Estaría muy épico Vale Vamos a hacer así Unas cosas así Así mismo Algo así Tampoco tiene que ser perfecto Joder Soy Soy un dios Madafaka No necesito ser perfecto Quita todo eso Vale Ya veremos Eh ¿No? ¿Qué he hecho? Minar Sí Planta una semilla En el barrio Y activa el sol Vale El sol ya está activado Una semilla Y crece Oh Qué bonito Tú ¿Metal? Verdad Me han dado metal ahora ¿No? Creo Bueno Mira lo que bonito El Ah Qué bonito Vale A ver ¿Qué tengo que hacer ahora? Calienta piedra Haciendo arder petróleo O unos cuantos árboles Con fuego Crear árbol concluido Vale Perfecto Entonces A lo mejor No Piedra Aquí Es que ¿Cómo voy a hacer calentar piedra? Así Lo mismo Vamos a hacerlo así Por ejemplo Aunque no No lo tengo yo muy claro Vale Petróleo Y tengo que hacerlo arder Vale Y se supone Que va a calentar la piedra No lo veo yo esto O vamos No lo veo muy por la Ah sí Mira 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 Qué guapo Ay Dios Ay 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 No Que no quería que salieras por aquí Quería que saliera por aquí Que te he hecho una salida a propósito Más quemado el árbol No te digo nada Vale Metal Madera Y lava Dibujo una caja de metal Donde está la zona verde Crea electricidad Arroja algunos electros En tu caja de metal Vale Metal Vale Empezamos bien A ver Con cuidaico Joder Joder Bueno Da igual Madre mía No he hecho ninguna línea bien Y ahora tengo que Soltar Electros Ah Que Tiene corriente Vale Tiene lógica Realmente Aquí que me han dado Línea Joder Ya podría haber hecho esto de línea antes Bombilla Elemento Línea Bombilla Siempre tengo la manía de tal elemento Pero bien Light show Universo No tengo ni idea de que es todo eso Eh Si la he hecho también Que te concedo el modo libre Para que puedas hacer lo que quieras Y asegúrate de visitar la galería En el menú principal Donde puedes compartir Bla 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 Continuar la historia Pon la bombilla que falta ¿Ves dos bombillas activadas? Debería haber dos en algún lugar Ah Es un faro Vale Tienes que ir aquí Uh Vale ¿Y yo dónde estoy? Bombilla ¿Qué es aquí? ¿Ahora sí o no? Mira que te tiro lava ¿Eh? Con el mundo Vale Batería Usa calentador Usa un elemento batería Donde apunta la flecha Eh Activa la luz Y mira como la electricidad Recorre el circuito abierto Creando chispas Activa esto Vale Eh Batería ¿Qué es ahí el verde? Ah vale Y no para de soltar Impulsos eléctricos Qué bonito O sea Pues se pueden hacer cositas Con esto Qué chulo ¿Y ahora qué tengo que hacer? Muestra el brillo Activa la luz Y mira como la electricidad Recorre el circuito Que active la luz Oh Chachi pistachi Muy bonito Ay No he visto que me ha dado Ahora que hemos construido El calentador Creo que podemos construir Lo contrario ¿Verdad? Eh Crear enfriador Usa un pixel de batería Donde apunta la flecha Crea hielo Cuando el agua se enfría Lo suficiente Se transforma en hielo Hmm A ver Eh Batería Paño Vale Y aquí tengo que poner agua No puedo Bueno da igual Va rápido Qué mono Hielo ahora disponible Polar desbloqueado Polar Es que han desbloqueado Algunas cosas que no entiendo Tienen donde apunta la flecha Pero si esto ya lo ha hecho ¿Qué quieres? Un montón De baterías Vale Quiero un montón de baterías ¿Y si pongo lava Ahora pasa algo? No, calentador No Lava Ah Por ahí no pasa ¿Y por aquí? No Se ha quedado Lo he liado Un poco Y si borro Eh Aquí No sé Lo estoy armando Por armarla Vamos a ver Qué pasa Vale Qué bonito Todo Bueno Vamos a pasar Enfriado Universo polar No sé No sé qué es eso De los universos Todavía Usa cualquier medio Para activar el volcán Excepto el sistema Temperatura Hierve algo de agua Hierve agua Sin cambiar de normal El sistema Temperatura Vale Esto es un volcán ¿No? Se supone Vale Vamos a ¿Pero qué? Ah No, no, no Era pico Sí, era pico Era pico Joder Ya lo estaba yo armando Vale Ya te voy a poner aquí Petróleo Y encenderlo De todas formas Si pudiera No hay nada Es que estoy viendo Que no hay nada Que no se Ah Estaría guay Algo que no se pudiera Romper O así No sé cómo decirlo Bueno, siempre puedo Poner agua Aquí ya está Yo tengo que hervir agua Entonces yo qué sé ¿Esto qué? Vale No tenía que haber hecho eso La he liado Sin querer Me va a dar Me va a tocar Hacer esto otra vez Yo qué sé Vamos a hacerlo así Es que no sé cómo hacerlo Petróleo Vale Tenemos que activar el volcán Tiene que ser así Ah, puedo poner lava Directamente, ¿no? Pues sí Me da la impresión De que esto No permite que pase No sé por qué Y es una tontería Vale, ¿ahora? ¿Funciona? Volcán Ay, Dios Ahí va Dice que se nos ha quemado todo Bueno, ha sido sin querer Pero bueno ¿El agua qué? Hierve agua Como no sea así No hemos cumplido nada ¿Cómo es posible Que no hayamos cumplido nada? Hierve agua Sí, pero ¿y esto? Activa el volcán No sé por el nivel medio Para activar el volcán Ah, pero Excepto el sistema de temperatura Ahí va ¿Y ahora qué? Tú fuera Eh, reinicio Sí Venga Vale, vale Que ya lo tengo Ya lo tengo Ya lo tengo Paciencia conmigo Vale Ponemos esto así No Ok No ¿Por qué no me ¿Cómo hago para quitarme esto ahora? ¿Por qué? Ah, no Que tengo que ponerle cincel ¿En serio? Bueno, pues sí Vale Y esto Agua por todos lados ¿Tú no estás? ¿Por qué está la temperatura? ¿Y ahora funcionará o no? Tengo que quitarle al principio Activa el volcán Vale, ahora sí que ha funcionado Y esto está evaporado Vale Mola Eh, sigamos con los desafíos Aquí tienes un lago Y una nueva serie de tallegas Buena suerte Crea cristal Prueba convertir arena en cristal De algún modo Vale, será calentándolo Si digo yo Eh, crea nieve De esas nubes Puedes hacerlas nevar Congelemos toda esa agua Uh Vale Hombre, hielo tengo Entonces Primero Si hago esto Se va evaporando todo Vale Vamos a usar más vapor Vale Eh, hielo Que tengo que congelarlo todo ¿No? Congela el lago, sí Está nevando No sé si eso nieva o no Se considera nieve Vamos a ver Vapor Vale Vamos a poner algunas más por ahí Parece que he hecho tormenta, eh Eso no me mola nada ¿Y de aquí? Temperatura Caluroso Muy caluroso No, no Calla, calla Déjalo ¿He seguido el sol? Parece que no, ¿no? ¿Cómo hago yo esto? Estoy pensando a ver Qué puedo hacer La madera, ¿qué? Ah, la madera se queda ahí Vale Vale Fue las nubes Fuera Fuera Me estorbáis Se me ha ocurrido una idea Chachi pistachi Bueno, una idea que es una Una caca Pero bien Ya me conocéis Eh Sí No sé No sé cómo hacerlo Como la madera No tiene Vamos a hacer dos cojones Así Es que suena muy mal Vale Igual lo que estoy haciendo Es una gilipollez Como un templo, eh De hecho Tiene pinta de que va a ser Una tontería muy grande Pero bueno Vale Vamos a poner hielo Vale Por aquí Hielo por aquí Algo de agua No, algo así puede ser Y si ponemos ahora vapor Nevara o no nevara Esto es nieve o O es que está cayendo granizo Vale, nieve Bien, sí Ha funcionado Y ahora crea cristal Prueba convertir arena en cristal De algún modo Vale, mola Porque puedes hacer chominadas Y puede funcionar Entonces eso me gusta Esto habrá que calentarlo O Igual no Sí Vale Joder Soy el dios madafaka Destira agua Eso depende de algo nuevo Sabías que el agua Tiene tres estados Añade calentador Y enfriador Y activa la batería Posando tu dedo Sobre ella Derrite algo de nieve Sin cambiar de normal El sistema de temperatura Ay dios Vale Entonces como tengo que hacer esto Calentador No sé cómo es Lo hago así ¿En serio se puede hacer tanta cosa? Madre mía A ver Enfriador de este raro Le activa esto de aquí Se le referirá ¿No? A ver Batería ¿Y ahora qué? Sí Pero ¿Qué tengo que hacer? He hecho algo ¿No? Ah no Añade calentador Y activa la batería Posando Derrite algo de nieve Sin cambiar de normal Vale O sea que te voy a poner Agua Aquí ¿No? O igual no No sé lo que estoy haciendo A ver Están llegando las partículas Aquí arriba Pero es que derrite algo de nieve Sí, sí Lo que tú digas Pero El calentador Tal, tal, tal Derrite algo de nieve Sin cambiar de normal El sistema de temperatura ¿Pero tengo nieve como tal? Sí que tengo ¿Y cómo lo hago esto? Ya está Bueno, pues vale Eh, ácido Ay Dios Crea cándil Haz que el cándil funcione No te olvides de encender el petróleo Sobre multi ¿Qué es multi? Eh, ¿qué tengo que hacer? Petróleo Hay la leche Esto de multi ¿Qué hace? Porque le he puesto Y no paraba O sea, se ha puesto Como de forma automática Soltar cosas Multi elemento Vale Usar, rellenar Prueba herramienta Rellenar Y experimenta todo lo que quieras Vale Rellenar De Agua No Espérate Rellenar Oh Mola De lava Rellenar Qué chulo ¿No? A todos por saco Vale Muy frío Opción Vale Crea batería Activa el El lámpara Y el calentador Debes arreglar La vieja batería De la izquierda Ay Dios Vale Si ese es el multi Este Y yo creo Que esto se dedica A soltar Todo el rato Lo mismo Si le pongo Esto No O al menos No parece Que me sirva ¿No? Ja Brillo Oh Y esto Qué bonito No, pero eso Eso no es lo que quiero A ver Multi Ahora Vamos a ponerlo todo por ahí Y seguro que ya caerá más de uno Vale ¿Y ahora qué? Usa ácido Ay Dios Vale Que es que No había leído lo del ácido Usa ácido en multi Vale, vale, vale Perdón Ah Qué chulo tú Multi La batería Alimenta la lámpara Y el recibiente Qué chulo Ostras Qué pasada, ¿no? Pero mola un montón Esta cosa Que no para de repetir Lo que le digamos Me gusta Qué chulo tú Muy, muy chulo Crea cascada Con multi Me encanta aprender cosas nuevas Bla, bla, bla ¿Vacío? Sí, aquí ya hay Ya hay el multi Solo tengo que poner el agua Mola un montón esto Que no para de repetir, tío Me encanta Vacío Ostras, que está desapareciendo Ah, elemento vacío Un virus Ay Dios ¿Cómo que un virus? Laberinto de virus Lleva el antivirus Fuera del laberinto ¿Pero qué? ¿Qué dices? Virus aquí No tengo ¿Qué es eso, tío? No sé lo que es Pero no tengo Lo que sea que es Lleva el antivirus Fuera del laberinto Y si le pongo Si pongo esto aquí ¿Qué? ¿Es cosa mía? ¿O? Ahí va Que se atraen Se atrae Es una cosa un poco rara Ay, madre mía Mira Vale Primero venimos para acá Bueno, ya nos lo hemos pasado Pero qué fuerte No sabía yo Inunda la aldea Abriendo la presa Ahí va Vamos a inundar una aldea Ey Esto ya mola más Vale ¿Y qué hacemos? Esto con electricidad Ay, Dios Ah, claro Pero los árboles Los pasa por encima Vale, vale Qué chulo Mola mucho Esas chominadas Me encantan Me has ganado 1500 Vale Oh, mi vena destructiva Ha vuelto Juguemos con dos cosas nuevas Gas y lluvia ácida Ay, Dios Queda un pequeño consejo Activa el sistema de temperatura Boom Haz explotar el gas De esa habitación Y observa Debes activar la temperatura Crea lluvia ácida Agua y ácido Crean agua ácida Y no, bla, bla, bla Uff Madre mía Oh, cómo se quema el gas Qué chulo Vale Y ahora Agua Y ácido A ver, ¿dónde está el ácido? Aquí ¿Seguro? Que era en agua ácida Ahora adivina cómo se convierte En lluvia ácida Hombre, vamos a ver Vamos a poner Batería ¿Dónde está? Que vaya enviando esto Pero el ácido Vale, vamos a poner Multi aquí Vamos a ponerle agua Vale, perfecto Y vamos a poner Otro multi Aquí Y vamos a ponerle ácido Tengo que tener ¿Qué tenía que tener? Tengo que tener Activada la temperatura Pero ya está, ¿no? Sí, ya está Vamos a poner que ponga caluroso Para que se evapore antes Sí, mira, mira Es diferente Ay, Dios Cómo mola Gas Vale Y sustituir Usa herramienta sustituir Intercambia todos los píxeles Del tipo pulsado Por el seleccionado ¿Cómo va esto? Sustituir Tengo ahora Barro De este Esto es piedra Ah, pero Toda la del mapa Sí Vale, vale Mola Bien Mola porque te van enseñando La tierra Usa la herramienta rellenar Y pinta la tierra De los colores adecuados ¿En serio? Ya está pintada O sea, ¿qué quieres que haga? Agua Ah, vale, vale, vale Y verde Hombre, debería ser tierra, ¿no? Vale Estaba viendo yo que reaccionaba Y digo Ya le he liado No, no, bien Encuentra el atasco En la fábrica Y elimínalo Esto llega hasta aquí Va bien ¿Dónde está? No lo No sé Esto de aquí Tal vez sea eso de ahí ¿No? ¿Será así? Tiene pinta Sí, vale Sí, ¿no? Estoy cagado ¿Va o no? Que tengo miedo Vale Esto va Esto de aquí No sé ni lo que es ¿Y estos puntos verdes ¿Qué son, tío? Mejor tengo que hacerlo así Estoy experimentando, ¿eh? O igual no debería haberlo hecho así Igual le he armado un poco Qué chulo, tío Que te pongan rompecabezas así Me gusta Pero la fábrica funciona ¿O no? Vale Le he dado a saltar sin querer Llevo Está un huevo Y no Aún no lo sé Desde la izquierda Con vapor Petróleo y gas O sea Todavía no lo sé No sé qué ha pasado Pero bien Eh ¿Cómo me ha dicho? Entonces simplemente Desde la izquierda Con vapor Petróleo y gas Vale Vapor Vapor Claro, el problema es que no puedo usar la herramienta de sustitución, ¿no? ¿O sí? Voy a cambiar un montón de cosas entonces Bueno Da igual A ver qué sale Eh Vapor Petróleo y gas Era, ¿no? Vale Petróleo ¿Era petróleo? Sí Sustituir Petróleo Y gas Gas Gas, 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 gas Gas Vale Así Me da que no es en este orden Jeje Vale, se supone que es Eh A ver, ¿cómo lo había dicho? Vapor Aquí Aquí Sí Sí, 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 sí Vale El petróleo Vamos a ponerlo En la piedra Y el gas Aquí arriba El tema es que el petróleo se prende Y el gas Debería romper esto de aquí O al menos así ha pasado antes Pero bien Le he reiniciado para que lo podamos ver Paño, 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 paño Venga Así es Vale Ahora esto tiene que pasar hasta aquí Que no sé yo Porque antes ha tirado un rato hasta que ha llegado Ya veremos Venga, agua ¿Tengo que quitar esto o qué? Es que antes no ha hecho falta quitarlo Ha ido automático ahí Pero, claro La cuestión es que se va rellenando esto de agua Y de aquí sale Ahí está ¿Veis? De aquí sale La lluvia ácida esta Pero después de esto, ¿qué? ¿Ahora qué? ¿Tenía que hacer algo más? Uy, ¿esto? ¿Qué está pasando aquí tú? A ver, reemplaza de nada Luego enciende la máquina con una batería Pero si es que ya lo he hecho Y pasas de mí Es así Es que a lo mejor no es así No tengo ni idea No lo acabo de entender Pero bueno Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado No sé No creo que haga serie de esto La verdad Me parece bastante complicado Me parece bastante complicado Venga, lava La lava mola No lo hago aquí Así porque me apetece Evaporamos todo esto Va, toma por saco Lava Lava Pero bueno Eso Espero que os haya gustado Este juego random No sé si grabaría Algo más De este juego En todo caso Si lo grabo Ir al canal secundario Si o si Pero bueno Tenéis el link Del canal secundario En la descripción Ya Espero que os haya gustado Yo sé Like, favoritos Que me ha ido un montón Esto ha sido todo Ya, hasta otra Chao Chao